Oigan, bueno, pues vamos a la imagen, una de las imágenes satelitales que han estado llamando la atención de estas incendios que se están dando allá en California, en Oregon y en otras partes de Estados Unidos, de los cuales se dice pues que ahora mismo ya está dando una situación muy tremenda y se está generando lo que le llaman la pirocomulum, pirocomulum nimbo. Una nube que es artificial porque es generada por el mismo humo, como ustedes pueden observar, esa nube ya ha alcanzado aproximadamente 15 kilómetros en el cielo del condado de Fresno y el punto es que es tan grande que genera rayos, que genera relámpagos, obviamente en una zona seca donde no hay incendios puede generar nuevos incendios, ¿no? Y bueno, esta nube es tan extensa que por ejemplo a la NASA, la NASA ya informó que lo que fue el 6 de febrero era tan densa que no se pudo ver, o sea, los satélites no podían ver, no podían registrar cómo iban los incendios, porque es algo que se hace, se va registrando por medio de los satélites cómo va avanzando los incendios. Y pues bueno, era tan denso que no se pudo. O sea, no traspasaba, digamos, la señal, ¿no? Por así decirlo, ¿qué? Y bueno, otro punto interesante es que estas nubes se generan porque además absorben la más mínima humedad que hay en el ambiente, imagínense, o sea, si ya es seco, pues absorbe todavía más, este, seca todavía más el ambiente. O sea, está caliente. O sea, está caliente. Y luego esa nube absorbe la poca humedad que hay, ¿no? Aparte de eso, pues genera rayos, ¿no? O sea, digamos que se comporta como una nube normal. Y vientos. Genera rayos, genera vientos, bueno, pues prácticamente. Y no trae lluvia porque no es suficiente, obviamente la humedad que trae no es suficiente para generar una tormenta. Es una nube artificial, una nube de humo prácticamente, que genera rayos, que genera más vientos, que genera más sequedad. Pues, este, digamos la receta perfecta para que este desastre sea más grande. Es, pues, lo decía la gobernadora de Oregon, es una catástrofe en la que se esperan situaciones muy complicadas, incluso la máxima pérdida de vidas en un desastre natural. Es, pues, este, histórico este tema, ¿no? Es histórico. Y bueno, según, según la NASA, además, es la nube más grande que tienen registrada en la historia de los Estados Unidos. De este tipo de NASA, de este tipo, sí. De este pirocómulo, es la más grande registrada. Y bueno, tú el otro día decías que eran sesenta y tantos incendios en todo Estados Unidos. Ochenta, ochenta, ochenta. Ochenta, bueno, ahorita ya son cien incendios en al menos dos estados de los Estados Unidos. Sí, sí, es que han ido aumentando. Te acuerdas que eran en ese momento cuando eran los setenta y seis, de hecho, ni siquiera ochenta, eran setenta y tantos. En ese momento había veintidós en California y luego subió al otro día y había veintiocho. Igualmente también en Oregon que había todavía dos docenas de, dos decenas de incendios y luego pasó a hacer treinta y tres incendios hoy en la tarde. Pero bueno, este, son las condiciones. Todavía Oregon la tiene, pues bueno, la va a librar, yo creo, más fácil en unos tres, cuatro días, cinco días tal vez. Porque van a llegar lluvias en la zona de costa y van a irse introduciendo la humedad poco a poco. Esperemos que sea suficiente para al menos calmar un poco el tema. Lamentablemente en California eso no se ve para ni siquiera los próximos diez días. No, no, de hecho no. Y fíjate que los bomberos dicen que la velocidad que traen los incendios son impresionantes. Y eso que digo es que ellos ya lo ven año con año y a veces hasta dos temporadas. Tienen punto de comparación. Entonces ellos lo que están diciendo es, pues está. Va súper rápido, más o menos está avanzando veinticuatro kilómetros por día. Antes la magnitud que se está quemando ahorita por día, antes tomaba décadas. O sea, está impresionante la velocidad. En una temporada están perdiendo bosques, lo que se supone perderían en décadas, digamos. En décadas antes. En treinta años, más o menos. Uf, bueno. Está tremendo, amigos. Sí, está tremendo. Te cambia una zona. Es un, lo que decía la gobernadora de Oregon, es una catástrofe. Es lo que es. Y esto en medio, aparte, digo, para sumarlo en un año bastante complicado económicamente y ni se diga en el tema de salud que pues ha sido difícil. O sea, la verdad, la tiene, la costa este de Estados Unidos la tiene bien complicada, ¿no? Bien, bien difícil, la verdad. Vamos a ver cómo lo resuelven, pero pues vamos a estar actualizándoles, amigos. Esto es una situación que es una noticia en desarrollo en todos estos días. Así va a estar dándose una situación tras otra, tras otra, tras otra. Vamos a irles informando cómo va. Los incendios, pues, este, algunos son de causa artificial, la mayoría de ellos, por los humanos, pero también las condiciones que hay ahorita son ideales para que se vuelvan a generar otros incendios más. Entonces, pues bueno, ya no va a haber después nada que incendiar. O sea, ya va a estar todo seco ahí. No, la verdad es que, o sea, a mí me sorprende que todavía hay algo que incendiar. La verdad, pero bueno, está fuerte, digo, tienen aún zonas boscosas grandes y todo, pero esto, digo, a este ritmo, ¿cuánto les va a durar? La verdad, o sea, cuántos años, o sea, no, sí está complicado. Está tremendo, amigos. Vamos a otro tema importante.